¿Tu lavadora empieza a lavar con muy poca agua? Posiblemente esté desprogramada, quédate al final de este video y te mostraré cómo programarla. Para saber si tu lavadora está desprogramada, es necesario poner la perilla en Drain y Spin. Solamente tiene que prender el foquito de Spin. Ahora para programarla la perilla tiene que estar para arriba y dejaremos presionado el botón de inicio mientras giramos la perilla a 180 grados. Soltamos el botón y todos los foquitos empezarán a parpadear. Ahora giraremos la perilla hasta que solamente los foquitos de Philly Spin queden encendidos. Una vez que hayan quedado encendidos los dos foquitos, daremos un clic al botón de inicio. Antes de continuar es necesario saber el código de programación según el modelo de tu lavadora. Aquí les dejo la imagen de todos los mods. A continuación damos clic en el botón de inicio hasta encontrar la combinación de foquitos que corresponde a nuestro modelo de lavadora. Y una vez que hayamos encontrado la combinación correcta, dejaremos presionado el botón de inicio hasta que se apajen todos los foquitos y listo la lavadora ya tendrá su nueva programación. Ahora no olvides seguirnos y darle like al video para poder seguir haciendo más videos como estos. Por último comprueben que, al poner la perilla en Drain y Spin, solamente quede encendido el foquito de Spin.